Vamos a estar ahí si os pasa algo y os vamos a ayudar. El plan director lleva ya desde el año 2007 en todos los centros de la provincia, a razón de unos 60 al año, lógicamente hay muchos ya que vamos repitiendo, y fundamentalmente lo que se pretende es eso, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestra provincia al final, Policía Nacional en Teruel y Guardia Civil en el resto de la provincia, se acerque a los colegios, se acerque a los institutos y pueda tener ese contacto tanto con los alumnos como con los profesores, como con los padres, al final con toda la comunidad educativa, para tratar una serie de temas que al final no se tratan en los planes de estudio, en los currículos escolares, no están en los libros, pero que sí que tienen una incidencia y una repercusión y pueden significar determinados riesgos para nuestros menores. Es una pelea constante porque no podemos evitar el que los chicos lo lleven, sí que evitamos que lo usen, que lo usen por lo menos en clase, pero todo el mundo sabemos en los institutos que entre clase y clase, que cuando hay algún hueco en el recreo y tal, pues todo el mundo a partir de 12 años lleva móvil prácticamente. De manera que el acceso que tienen, no solamente a lo que es un teléfono, que ha dejado de ser un teléfono, porque en realidad es un ordenador portátil mucho más potente que cualquiera que empezamos a utilizar hace 15 o 20 años, cuando empezábamos nosotros a utilizar los ordenadores, tiene pues un buen uso, que sería el que todo el mundo querríamos que tuvieran, pero a la vez tiene también muchísimos riesgos. Bueno, sí, es muy importante que la comunidad educativa se centre en las charlas a los niños, pero sobre todo también a los padres, porque ellos son los que tienen las llaves para cortar el teléfono móvil, que es la principal herramienta que usan los menores, y tenemos mil charlas para dar en ese sentido, sobre educación, formas de bloquear ciertos accesos a los móviles, páginas para mayores, control de la ubicación de los niños, que es muy importante, hay aplicaciones para saber dónde están en cada momento, que también lo veo una aplicación muy segura, y nos gustaría mucho que los padres asistieran a estas charlas para que sean informados también de los peligros de los móviles y de las soluciones que pueden tener para evitar esos peligros con sus hijos. En primer lugar, los padres deberían saber que incluso de manera legal el acceso a redes sociales y a otro tipo de servicios está limitado para los menores. Por debajo de 14 años, los menores no pueden abrir perfiles en este tipo de aplicaciones y redes. También tienen que saber que dentro de estas redes, en ocasiones, son usadas como medio para personas que buscan la cercanía de los pequeños u otro tipo de riesgos para ellos, y que es importante que exista una supervisión, como cualquier otra faceta de la vida de los menores. ¡Gracias!